El mapa isobálico nos muestra cómo se aproximan nuevos frentes desde el Atlántico que van a dejar nubes y algunas precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular en la jornada del viernes. Lo más significativo va a ser esa nubosidad en el centro y hacia el este, ya por la tarde, y riesgo de chubabascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos. En cuanto a las temperaturas, las diurnas tienden a descender de forma prácticamente generalizada, sobre todo en el norte de la península. Y vamos a comenzar el fin de semana de nuevo con cielos más nubosos en el Cantábrico y riesgo de precipitaciones débiles. Tendremos de nuevo inestabilidad hacia el este, riesgo de chubabascos en los Pirineos y en zonas altas del este de la península que pueden ser ocasionalmente tormentosos. Pocos cambios en las temperaturas, ya rozando los 20 grados de máxima en el Cantábrico y en torno a los 30-31 grados en el sur. Para el domingo, cielos más nubosos en el noroeste y en la zona de los Pirineos, donde pueden escaparse algunas precipitaciones débiles. De nuevo, por la tarde, aumenta la nubosidad hacia el este, sobre todo en zonas de montaña, donde podrán escaparse algunos chubascos tormentosos. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente hacia el sur. En Europa para el sábado, cielos más nubosos por el oeste y en el norte, riesgo además de precipitaciones y temperaturas en ligero descenso. En el resto, jornada mucho más estable y soleada. El domingo persisten esas precipitaciones al norte y hacia el sureste del continente tenderá a empeorar con riesgo de chubascos que pueden ser tormentosos.